¡Combate! ¡Combate! Le falta fuerza en los brazos, es falta de entrenamiento, toca entrenarla y prepararla para que ella pueda dar. Michelle es una chica muy tímida, ella no ha tenido un trabajo físico, como te podría decir que tenemos ya algunos de nuestro equipo. Le falta concentración y creo que sacarse un poco los miedos. De repente se cae o se lastima o algo y ya se bloquea, siente que no puede y eso a mí me molesta. Y no es que se lo digo molesto, yo la estoy motivando a cada momento, pero sí me enerva de que no se ponga en el plano de que, bueno, si me caigo me levanto y sigo. No tienes por qué tenerle miedo al ridículo si todos tenemos fallas. A la final yo voy a dar todo, yo tengo las ganas, estoy ahorita con ganas ya de dar todo en los entrenamientos. Quiero que mi equipo no se sienta frustrado por mí, sino que yo quiero hacer un apoyo. No, yo creo que me falta práctica nomás y yo pienso que eso es algo pasajero, no me va a derrumbar, yo quiero estar en combate. Muy bien, nosotros vamos a seguir con más de combate y antes de seguir con nosotros, antes hay un tema que nosotros queremos mencionar aquí y fue la confusión que hubo. Michelle no se sentía cómoda con Juliana, atención con ese dato, el motivo, primero Michelle, ¿qué pasa con Juliana? Ya lo hablamos, pero lo que pasó ayer fue que jugó por mí, por lo que no tengo fuerza en brazos y yo pienso que era el primer día. ¿Eso te hizo sentir mal a ti? Y me hizo sentir mal, pero no, ahorita estoy dando todo de mí, yo voy a dar entrada en los entrenamientos, por eso estamos aquí. Azules y, digo, rojos y verdes, estamos aquí para demostrar quién somos, no somos antiguos y por eso pasa lo que pasa. ¿Por qué te fuiste a entrenar con Brad? Ah, con Brad, no, nos fuimos con Brad porque vivimos ahí en la misma casa y no, no fue con mala intención. Y Juliana lo tomó bastante mal eso, este tema de que te hayas ido con el DT del equipo contrario. No, no solo fui yo, fuimos Perroski, Jocelyn y yo y un chico más del equipo rojo, pero no fue de mala intención, Juliana, discúlpanos, pero ahora sí hablamos, ya nos reunimos del equipo verde, estamos más unidos que nunca y a darle con todo. Al parecer, Juliana, se fueron más como amigos, pero tú, como DT, bueno, me imagino que lo tomaste de una manera sorpresiva, porque lo que nos tratan de indicar es que se fueron así como que, ¿sabes qué? Vámonos y se fueron. ¿Tú cómo lo tomas? ¿O tú sientes otra cosa? ¿Sientes que por ahí él está tratando de manejar tu grupo? Bueno, a ver, primero quería disculparme con Michelle, porque la intención no era hacerla sentir mal por haber tomado su lugar. No sabía que ella se sentía así y yo esta mañana que llegué para entrenarlos, que ellos ya estaban aquí dentro de la piscina, hablamos de muchos temas en particular y en especial toqué uno, que sí me tuvo bastante molesta toda la mañana. Habíamos quedado ayer en que íbamos a entrenar todos juntos, porque aparte de ser su DT, yo quiero ser la entrenadora de ellos, para ponerlos en forma, para que cojan fuerza, bueno, todo este cuento. Y les hablo, les hablo, les hablo, ninguno contesta porque nosotros tenemos un chat del equipo verde, ninguno contesta. Entonces, después me entero de que están cansados, que porque ya entrenaron, entonces, ¿cómo así? ¿Con quién entrenaron? Con Brad. O sea, ¿por qué tienen que ir a entrenar con Brad? ¿Viven en la misma casa? No me interesa. O sea, es como que ponerse en bandeja de plata, a mi parecer. ¿Por qué? Porque él los está entrenando a la manera de él y eso le puede servir a él para sacarlos del juego. Pero es un acto de indisciplina esto. Para mí sí. Entonces, yo me vine enojadísima, porque de verdad que yo no tengo paciencia para estas cosas. Me paré y los reté y les dije que me parecía una falta de respeto para mí, que a mí no me pueden pasar por la galleta. Y que si es que no se sienten conformes conmigo, entonces que lo digan y yo cojo maletas y me voy. Ok. Brad, por favor, acércate para conversar también contigo. Porque me gustaría también oír tu opinión, Brad, de todo este tema que está bastante tenso entre detes ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la situación que te llevaste a los chicos a entrenar? ¿Cuál fue tu propuesta hacia ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Nada. En primer lugar, buenas noches, nunca saludo. En primer lugar, no, no, no es ninguna mala onda. Simplemente yo les ofrecí la mano y ellos me dijeron, pues bueno, qué bueno que nos ayudas y todo. Pero mira, yo no vine acá ni para pelear con nadie, ni para ponerme yo. Ya pasé ese lapsus. Entonces, yo pienso que si el problema es el problema entre equipo y si es que ellos le dijeran realmente lo que piensan de ella, las cosas fueran diferentes. A ver, aquí parece que hay falta también de comunicación porque lo que dicen ellos de ella. ¿Sí? Ya, pues entonces, si ellos tienen algo para decirme, entonces que me lo digan aquí de frente. Ok. Hay algo que tengan que decir todos los muchachos del equipo verde sobre su DT porque parece que recién están saliendo las cosas. Michelle. Lo que hablamos fue lo de ayer, nada más. Una pregunta. ¿Por qué tienen ustedes que hablarlo con la persona que es, o sea, el rival en estos momentos? O sea, nada que ver que ustedes hagan eso. Qué falta de compañerismo y qué falta de respeto para mí. A mí no me importa. O sea, si es que no les gusta lo que estoy haciendo y si no les gusta que les exijan y quieren un DT pusilánime, entonces avisen. Pero no me parece bien que ustedes vayan a entrenar con él. Así vivan en la misma casa. Así duerman en la misma cama. No me interesa. Juliana exige disciplina. Perrosky, ¿qué quiere decir de este tema? Yo creo que se está haciendo demasiado drama por esto. Porque sencillamente es un entrenamiento. Ganar más resistencia. A todos nos gusta entrenar. Y si hay la oportunidad de hacerlo, yo creo que no tiene nada de malo. ¿Por qué hacemos tanto drama? Ese es el punto de vista, claro, de ustedes. Y nosotros lo respetamos. Y de igual manera respetamos el punto de vista de Juliana. Nosotros vamos a dejar este tema aquí porque va a traer muchísima cola y yo sé que todos quieren hablar y todos tienen su posición. Y ya lo vamos a hacer en el reality porque esas palabras van a ser de valor para agarrar realmente la situación del problema aquí. Pero tenemos a Carlos José del otro lado que nos quiere decir algo importantísimo también. Claro que sí, mi querida compañera. Es que cierta comida te genera malestar estomacal.